Música Música Nacional 525 abierta en ambos sentidos de circulación Música Únicamente resta el carril de vehículos lentos que permanece cerrado por ocupación de medios de extinción A ver, las facilidades que están en el puente vamos a proceder al corte para que aterrize el helicóptero A un 90 recibido Bueno, así que nos vamos, vale Música 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 Música